Si eres estudiante de primer año de la PUCB, esta información es para ti. Como programa de inglés de la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso, te invitamos a rendir el diagnóstico llamado Cambridge English Placement Test. Este será realizado en los computadores de la universidad al inicio del período de clases y medirá tus habilidades de comprensión escrita y auditiva. Para ello, debes presentarte solamente con tu carnet de identidad, ya que el diagnóstico es 100% digital. Una vez que obtengamos tus resultados, podremos determinar tu nivel de inglés, el trayecto formativo y tu posible exhibición de 1, de 2, de 3 o hasta los 4 cursos de inglés obligatorios en tu Maya. Recuerda que si ya presentaste tu certificado internacional y fue aceptado por el programa de inglés, no debes rendir este test. Si tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos al correo test.ingles.pucb.cl